Hola muy buena gente soy WOLVHD y volvemos con más MotoGP13 en el canal recordar vamos como siempre empezamos repasando la prensa recordar aquí lo podéis ver que ganamos en el circuito de Jerez la tercera carrera del mundial de Moto2 así que supongo si efectivamente el equipo está muy contento en gran posición Emilia la representante debe estar vamos que tira una traca seguro tiró una traca y bueno las redes sociales me felicita más más que campeón del mundo de MotoGP Alex Rins también subcampeón del mundo mi amigo Kadesi Kareidin felicitándome por Twitter perfecto mi antiguo super rival de Moto3 y bueno señores toca ir a la carrera toca ir al gran premio de Francia en el circuito de Le Mans aquí lo tenéis y bueno vamos a ver los objetivos de carrera supongo que habrá subido después de la victoria efectivamente me pedían décima posición ahora octava y bueno ha cambiado iba a decir va a decir Dimegrio pero no Simeone así que ha cambiado de escudería a cambio de piloto y bueno aquí puedes ver el tiempo en Francia pista mojada completamente nublado no estoy viendo ahora mismo pero parece que la pista mojada mojada no sólo por el asfalto mojado sino también porque el tiempo podría cambiar de un momento en física pro y en Moto2 creo que va a ser la primera vez que jugamos en lluvia y ya podéis ver ahí como caen gotillas y bueno os dejo con las dos mejores vueltas aquí podéis ver 17 minutos quedan he conseguido en la décimo tercera posición en la parrilla de salida y aquí podéis ver como como se mueve la moto era increíble me metí de piñazos hasta aquí hasta estas dos vueltas ya os puedo decir que reparé la moto tres o cuatro veces porque no veas cómo se iba la puta moto sobre todo a las salidas de las tubas la tracción si apretabas el acelerador un poco antes vamos te ibas al suelo y también tumbando si frenabas mucho se iba la moto de atrás la verdad es que complicado realmente complicado pero os voy a dejar con dos estrellas vueltas que yo creo que hago aquí en el circuito de amans ya que ya sabéis la máquina con lluvia apretando un poco puedes conseguir fácilmente la pole como así lograré ahora lo mismo lo veréis y la verdad es que bueno difícil difícil pero al final pide ahí un poco de control ya llevaba muchas vueltas en el circuito y aquí tercer parcial medio segundo por debajo ya podéis ver cada vez que viene una frenada fuerte como la moto me tambalea era complicado el punto clave de aceleración y frenada de no pasarse veis ahí como me pega el tirón y aquí la entrada neta muy guapa doble curva y recordar 1427 la pole vamos a marcar 1429 coño si es un tiempo mas alto no entiendo pero bueno me ha marcado la pole position la verdad es que lo podéis ver 1417 marcaba no entiendo si es un 12 por encima pero bueno está marcando que tengo ahora mismo la pole position y vamos a hacer otra vuelta a ver si intentamos mejorar este tiempo y asegurarnos primer parcial 9099 casi un segundo por debajo muy bien Wolby muy bien Wolby adaptándose al equipo de interweb en paddock y a la nueva categoría de moto 2 ahí la salida como se mueve un poco de atrás la moto uy ahí ahí estaba a punto de caerme un segundo tres décimas casi por debajo del tiempo que hemos marcado antes aprovechando el piano esta vuelta puede ser bastante buena y nos puede dar a falta de un cuarto de hora para acabar la casificación muy bien la pole position prácticamente segura muy bien esa curva y cambio de dirección vale traccionando a tope siete décimas tenemos un tiempo bastante bueno bien nada no arriesguemos cuidado esta curva perfecto bien vamos gas 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 a tope lo vamos a conseguir uno cuarenta y uno tres seis décimas por debajo conseguimos la pole Wolby, Reading, Espargador, Lucy, Calio y bueno aquí podéis ver el belga el rival a batir Simeon 16 así que Wolby estoy consiguiendo la pole position aquí en Le Mans y ya podéis ver que la carrera va a ser completamente diluviendo en mojado vamos a ver la salida que nos está costando en moto 2 no tenemos la misma potencia de motos que los grandes rivales en la lucha por ganar carreras y ahí podéis ver como Scorre Reading me adelanta vamos a ver el primer paso por meta aparece Spargaro que me toca ahí cuidado cuidado ahí he arrancado mucho Reading y Spargaro interior de Wolby se tocan los tres pilotos atención toques por todas partes y Reading y Spargaro que pasan uy ahí se me ha ido de atrás uy aparece Nakagami que se estaba peleando con otro me toco con Spargaro las salidas la verdad es que son muy muy bestiales en moto 2 ya que no tengo una moto ahí que pueda pegar el tirón para irme y la verdad es que tengo que luchar en todas las culas para que no me pase ni conseguir adelantamientos Reading, Spargaro, Wolby, Calio por detrás ahí cuidado no arriesgues otra vez nos tocamos con Paul Spargaro recordad que ya tuvimos nuestros más y nuestros menos en Austin si no me equivoco ahí me pasa Nakagami ahora mismo vamos quinto cuidado dios que locura que locura me he comido de Nakagami, le he tirado al suelo Calio no ha caído en milagro yo no he caído pero vamos de milagro me he comido a Nakagami y no podía faltar el asesino Wolby que en las tres primeras carreras ya se ha cargado a uno en cada carrera y esta vez le ha tocado al japonés Nakagami madre mía no se como he aguantado yo encima de la moto en el maniobrando increíble nos emparejamos con Calio primer paso por meta Redding, Espargaro, Calio, Wolby Aguerter, Lucio, Simeone Rabat, Terol uff 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 como he pasado ahí pasaba a Calio vamos pero descarado próximo objetivo Espargaro y Scott Redding pero sin arriesgar que está lloviendo las características de la pista ahora mismo son muy difíciles y ahí Calio que me toca la rueda trasera cuidadín vamos a taparle el hueco y ahí me he abierto un poco me he colado bien, Wolby tapando vamos, vamos, vamos a un segundo se me está escapando ahí un poco Espargaro y Redding, ahí recupero hay una parte del circuito yo creo que recuperamos más pero va a estar difícil va a estar difícil pero vamos a intentar subir el podium aquí en Francia circuito de Le Mans venimos de ganar ganar la carrera la primera carrera ganada por Wolby HD en Moto2 y estamos aquí luchando por el podium ahora mismo Agueterra parece que ha pasado a Calio me intenta meterla un moto por la derecha pero está aguantando bien Wolby última curva vamos a pasar por la segundo paso por meta y vamos a encarar la última vuelta en esta tercera posición posición de podium bien, bien, bien Scott Redding récord del circuito de 1.43 Agueter, Calio, Rabat Lucis, Simeone Simeone, décimo bueno, 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 bueno récord del circuito ahora Wolby HD ha marcado primero Scott Redding venga, ha marcado que he hecho yo el récord y bueno, estamos en esta tercera posición cuidadito ahí que te colas y aparece aquí Agueter muy por fuera ahora por dentro me rebasa pierde esa tercera posición que me da acceso al podium pero vamos a intentar luchar por el podium última vuelta recordar ahí aparece Calio también va a estar la cosa difícil difícil, difícil vamos vamos esa pura de frenada por dentro Wolby por dentro ahí me toco pasamos a Agueter sin ningún problema uy, ahí me toca Agueter le recrimino la verdad es que yo había perdido un poco el equilibrio y Calio lo ha aprovechado para adelantar a Agueter incluso Tito Rabat también le ha pasado ahí en ese toque ahora me toco con Callio la verdad es que menuda carrera está haciendo todo un carrerón con adelantamientos toques yo creo que espargalo y escorren ya nos pillo vamos a intentar asegurar esa tercera plaza para subir al podium y recordar puntos recordar puntos en el mundial de moto 2 van a venir bien esos puntos última curva vamos vamos al miramos atrás bien está muy lejos vamos a conseguir el podium tercera plaza para Wolvesh con la interweb en paddock perfecto vamos a ver la clasificación final de la carrera mientras esperamos las celebraciones Scott Reading Spangaro Wolvescario Rabatakete Simón Terol Luz y Simeon hemos cumplido el objetivo sin duda de la carrera aquí tenéis la clasificación del mundial subimos escalamos estamos ya en la quinta plaza a 17 puntos del líder el vencedor de la carrera Scott Reading la Sater Honda primera en la Scalex segundas a poco margen aquí no veis como en moto 3 de la Scala M dominan y bueno chicos esto es todo MotoGP13M canal de Wolveshd nos vemos chao chao en la próxima carrera adiós